¿Qué quieres confesar? Tal vez la gente en esta noche venía una mujer sofisticada, elegante, pero únicamente por fuera, porque dentro de mí todavía soy una mujer golpeada con los años. ¿Sabes? Mi padre nunca fue un hombre que me hizo sentir especial. Teníamos cinco hermanos y yo era la única hembrita de la casa. Mi madre y yo trabajábamos como mulas para atenderlos a todos. Mi padre siempre decía que la mujer era para cuidar al hombre y atenderlo. Prácticamente nos enseñó que la mujer no tenía derecho a nada. Mis hermanos acaparaban la atención de mi padre. Se sentaban con ellos, hablaban y salían muchas veces a montar a caballo. Sin embargo, yo tenía que quedarme en la casa limpiando y atendiendo a todos los quehaceres. Sabes, yo hubiera dado cualquier cosa para que mi padre me diera tiempo, para que él me pudiera enseñar a mí como un hombre debería de tratar a una mujer. Me dolía ver a mi madre cansada, que nunca salía de la casa, únicamente era haciendo cosas. Mi madre pensaba que él era el hombre de la casa simplemente porque llevaba el dinero, que eso lo hacía hombre y que todavía tras eso nos estaba haciendo un favor en mantenernos. Sabes, yo amaba a mi padre. Yo hubiera deseado que él hubiera sido diferente. Que yo no hubiera tenido que buscar en la calle el amor de un padre que nunca tuve, porque aunque lo tuve físicamente, emocionalmente, nunca estuvo conmigo. Sabes, tal vez yo me pinto por fuera y parezco coche de carreras. Sí. Pero toda la vida lo hice para tener la atención de Londres, para sentirme amada. Simplemente que lo que ellos buscaban en mí era otra cosa y lo que yo quería de ellos era otra. ¿Sabes? Un día apareció en mi casa un hombre del cual yo me enamoré y él me dijo que me iba a dar el cielo y las estrellas. Me dijo, yeye, yo voy a darte lo que nunca nadie te ha dado. Nadie te ha dado y de verdad que me lo dio, me daba unas palizas. ¿Sabes? Me dolía más mi corazón que los golpes que me daba. Porque nunca había recibido nada bueno de los hombres. Lo único que recibí fue dolor y sufrimiento. ¿Sabes? Tú y mis hijos. Yo no sé si mis hijos realmente me quieren. Tal vez nunca supe ser una buena madre por el resentimiento que tenía para mi padre. Tal vez le cobré a aquel esposo que tengo todo lo que mi padre me hizo. Tal vez esperé que él me diera lo que mi padre nunca me dio. Y perdí mi matrimonio prácticamente. Yo nunca he sido exitosa. Lo único que atendí en la vida es aguardar mi corazón y no entregárselo a nadie. Porque todos los que se lo dinden al tratero. ¿Sabes? Cristo conoce cada una de las situaciones que hay en tu vida, Yaya. De lo que hay en tu corazón. O sea, que lo que yo no puedo entender es que ahora me presentan a un Dios que es mi padre. Y yo nunca he recibido nada bueno de un hombre. Y él es, él representa a un hombre. Y yo no puedo entender, yo no puedo rendir esa área de mi vida a él. Y yo quisiera, yo quisiera que todo fuera diferente en mí, pero no puedo. ¿Sabes? ¿Sabes por qué no puedes? Porque todavía no has aprendido a perdonar. ¿Sabes qué es lo que quiere hoy Cristo que tú hagas? Que perdones a tu padre. Que perdones a tu padre por lo que él hizo. Por lo que dañó tu corazón. Que perdones a tu esposo por lo que ha hecho en tu vida. Aún a tus hijos porque no han sabido apreciarte. Señor, hoy quiere restaurarte en una forma muy especial. Hoy el Señor quiere decirte que no importa que los años han venido por tu vida. Y que están en tu vida y que tú te sientes cansada. Hoy el Señor quiere decirte que a pesar de los años que tú has vivido, y estás en este momento, todavía sigues siendo una niña para él. Que él te ama. Que él no vea a la yaya que todo el mundo ve. A la yaya coqueta. A la yaya atrevida. Que él vea a la niña aquella que nunca tuvo el amor de su padre. A la niña que fue golpeada y abusada. ¿Te grita? Sí. Señor, yo quiero decirte algo en esta noche. Primeramente quiero decirte, Señor, que yo he estado resentida en contra de mi padre por todo lo que me hizo. Lo he amado, Señor. Estoy resentida en contra de mi esposo por cada golpe y toda herida emocional que me hizo. Perdónalos en el nombre de Cristo, no con tu perdón. Porque tu perdón es un perdón condicional. El perdón que nosotros damos es un perdón que decimos te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. El perdón de Cristo es un perdón que restaura, que es un perdón para siempre. Señor, yo te perdono a mi padre en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Yo te perdono, Señor, a mi esposa por todo lo que me hizo, Señor, y me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname con lo que ha habido en mi corazón y la rebelión que yo he tenido en contra de ti. Y hoy te pido que reines y que llenes en mí ese espacio que nadie ha podido llenar. Chávez, me siento diferente. Yo quiero decirte algo en esta noche. El verdadero hombre cabeza de hogar no es aquel que se dice que es cabeza de hogar porque no es un título de hombres. El verdadero hombre cabeza de hogar es aquel que sabe honrar a la mujer que Dios te dio. Porque tú no eres más importante que ninguna de las mujeres que está aquí delante del Señor. Los dos son iguales y tienen una importancia igual delante de Él, un rol diferente. No te hace más hombre el hecho que tú tengas dinero porque el dinero que tú tienes ni te pertenece. La palabra de Dios es clara y todo le pertenece al Rey. Él te lo regala. No tienes nada con lo que puedas presundir de ser cabeza de hombre. Porque el hombre no es aquel que golpea ni se siente valiente. El hombre es aquel que se sabe humillar delante de Cristo. Yo quiero decirle a las mujeres que hoy el Señor está aquí para restaurar sus vidas en una forma especial. Que hoy el Señor quiere decirte que Él conoce que estás cansada y fatigada soportando a tu marido, levantando los brazos de Él. Que hoy el Señor quiere abrazarte en una forma especial y decirte que te ama. ¡Gracias! ¡Gracias!